ahora que es esto? pica pica un huevo me lo llevo pero seria como se va a llevar un huevo? ni es de el hola blue hola del taberno que es eso? un huevo? si lo se bueno lo voy a adoptar pero por que la adopta? si me estaba enseñando que era como de un yutila bueno hay impresiones yutila son algo para mi que es eso? estoy buscando una tortuga bien oh dios me ibas a atrapar la tortuga fea espera pero si no es una tortuga fea si es bambi de la serie mi hijo yo llevo a yutilanos creo que si sabes que los yutilanos son mas no importa tengo a mi hijo es madre que es eso? es yutilanos no me matan yutilanos contra t-rex cosela mira un yutila está destruyendo nuestra aldea ah cosela es como se dan cuenta que un yutilanos está destruyendo su aldea donde ellos viven la pinche tortuga fea me caigo bien peleemos muerte rápida xd no rexy no es el mio de alta desvuelveslo tome hijo papu no lo conocí 3 no lo conocí 3 y me cayo un blanco adentro si tranquila gracias hermanas son los mejores no como mi hermana vamos a esperen que es eso? la pinche tortuga fea algún dia te atraparé siguiente ni venga al final apareció el scorpio rex No puedo creerlo, al final apareció el Scorpio Rex Y bueno amigos hasta aquí, terminando el video de hoy Espero que se gusten, no olviden dejar un like y suscribirse Si aún no lo están, es que al final apareció el Scorpio Rex Y en fin, el siguiente capítulo será donde veremos la venganza del Scorpio Rex Bueno, no sabemos qué pasó con el Scorpio Rex y con ellos Solo al final dijo el Scorpio Rex que cobrará su venganza Y bueno, creo que lo descubriremos en el siguiente episodio Y bueno, adiós